Hoy te enseñaré una excelente infusión, para aliviar el estreñimiento, y desinflamar el colon y la barriga grande. Si se te hace muy difícil bajar de peso, o sufres de estreñimiento esta bebida es para ti. Nos ayuda a desintoxicar el cuerpo, y nos ayuda a acelerar el gasto calórico, por sus propiedades diuréticas. Para esta infusión necesitaremos, tamarindo, ya que este, nos ayuda a activar el, organismo, proporcionando una buena digestión, gracias a su gran contenido en fibra. También necesitaremos, canela. Ya que es muy útil, para controlar el azúcar en la sangre, mejora la eficacia de la insulina, permitiendo tener los niveles de glucosa en su lugar, para así combatir el hambre. Por último, el limón. Nos ayuda a limpiar nuestro organismo, además que es diurético, así ayudando al, organismo a eliminar la retención de líquidos, mejorando nuestra circulación. Para preparar esta infusión, pondremos medio litro de agua a hervir, luego, agregamos 100 gramos de tamarindo ya remojado, agregamos 2 palitos de canela, y un limón, ya partido en rebanadas. Deja hervir durante 5 minutos a fuego medio, esta infusión la puedes tomar fría o caliente, también la puedes guardar en la nevera, si haces mucho o te sobró. Toma una taza por la mañana y una por la noche. Nos vemos en la próxima amigos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.